Hola amigos en el trip de ahora nos venimos a ver el desfile de correo y así amigos el desfile del correo ya tenemos el primer dulce y ahí están nuestros amigos del correo en las respectivas fotos y así ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Paleta, paleta, paleta! ¡Ay, yo quiero que te lo vuelvas! ¡Gracias! 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 Y este es el Colegio Sala Ruy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Bueno amigos, y así finaliza el desfile de correo, les dejamos ahí las mejores tomas para que ustedes las puedan disfrutar, no olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo trip. ¡Adiós!